Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Carna TV. Aquí nos encontramos para hablar de una nueva denuncia de género para un futbolista de mucho renombre, ex jugador de selección argentina como es Lautaro Acosta, actual hombre de Lanús, el equipo que más lo referencia en la Argentina. Lanús debe actuar en consecuencia. Aquí es donde ustedes, sobre todo los que me decían antivoca, porque el tema de Villa lo tratamos, desde el momento en el cual se conoció la denuncia y me decían tenés que esperar que actúe un juez, que actúe la fiscalía. Fantástico. Actuaron en consecuencia y Villa fue condenado. En el caso de Acosta, lo que tiene que hacer Lanús y dar el ejemplo que Boca no dio con Villa, pero que sí dio con el ex lateral derecho Martínez, técnico del equipo de mujeres, del equipo femenino de Boca, acusado y separado al minuto de esa acusación. Después va a venir el juicio, pero Martínez fue acusado en el segundo. Insisto, no así con Villa, que lo utilizó dos años y jugó finales, fue campeón, hizo goles, se burló y demás. La condena ya llegó y ahora sí Boca ha decidido anunzarlo. Lo que tiene que hacer Lanús es dar el ejemplo. El ejemplo se da separándolo a Acosta, corriéndolo hacia un costado, prescindiendo de sus servicios. Acosta tiene que estar afuera de la órbita de Lanús. Hasta hace segundos revisé redes sociales, canales de vías de comunicación, páginas oficiales de Lanús y no hay una sola palabra al respecto. Yo imagino que, como muchos periodistas de Buenos Aires y de algunos otros lados y partes de la Argentina también, se han cansado de decirnos que Lanús era el modelo, que Lanús era el ejemplo, que siempre que iban a la cancha había una obra, fueron a aplaudirle el libro a Nicolás Russo, a que se lo firme, a darle un beso, a hacerse sentir hijos de Russo, de Nicolás Russo, que ya nada tiene que ver, pero digo, tanto que nos hablaron del club modelo y yo en esto podría decirles, sí, en sacar jugadores, en ser campeón, en estructura. Claro que Lanús es un equipo para copiar en la Argentina. Ahora, como tanto me contaron eso, yo quiero escuchar a los mismos, lo que pasa es que son los mismos que se callaron lo de Boca, son los mismos que se callaron lo de Villa. Siempre les toca dar el paso y siempre lo que hacen es forzar un revés. Siempre tienen que ir hacia adelante y van hacia atrás. No hacen periodismo, no hacen periodismo, hacen relaciones. Pero aquí te vamos a contar, como venimos haciendo en Carra TV, tocando todos los temas, pegándole fuerte al medio, porque no tenemos compromiso con nadie, lo que Lanús debe hacer. Y esto no es una clase de moral. Esto es un pedido a un equipo de fútbol. Lanús, tenés que suspenderlo. Si querés no, lo pongas en suspensión. Apartarlo. No exponerlo a costa. Que ya de por sí es un tipo que 27 equipos de la Argentina lo detestan, lo odian. No digo que con esto hay que odiarlo más. No estoy diciendo eso. Digo que si vos expones al futbolista a que vaya a una convocatoria, a que esté citado, a que juegue, a que ingrese, y más le podés echarle ni al fuego, como pasó con Villa. Bueno, fueron dos años y pico con Villa, en donde en cada cancha le hacían sentir el rigor de esta situación. El colombiano no le importaba nada, ¿no? Pero lo de Acosta pasa parecido. Yo no vi, no escuché, no leí, que Lanús dé el ejemplo y aparte Acosta. Yo sé que para Lanús es un hijo pródigo. Yo sé que para Acosta Lanús es uno de los grandes ídolos de su historia. De hecho, tiene un busto en la ucha Acosta, en la puerta del club. Yo sé que para Lanús es, ya ni siquiera les diría un jugador importante porque de hecho Kudelka preside de la suplente en este equipo. Juegan otros pibes. Pero Acosta debe ser separado porque el fútbol debe tomar el ejemplo, debe darlo. La sociedad pide a gritos, respuestas en este aspecto y el fútbol le da la espalda. Boca le dio la espalda en el caso Villa y no en el caso Martínez. Lanús no le tiene que dar la espalda con el tema Acosta. Fíjense Platense lo que hizo. El arquero Arce, acusado de violencia de género, fue separado, inmediatamente se conoció la denuncia. Era arquero titular, después empezó a atajar Macaño. Pero Arce era el arquero titular de Platense, fue denunciado por su mujer por violencia de género y el otro día Platense, una vez que avanzó el juicio, o en realidad no el juicio, una vez que avanzó la instrucción de la fiscalía antes del juicio, como había pruebas Platense, hijo, le recindo, se terminó la historia de Arce en Platense. Ustedes me dirán, hay otro arquero, sí, Macaño, mejor, no importa lo futbolístico, como no importa el Lautaro, lo que importa es cómo se mueva el club, qué haga el club, qué hace el club. Esto es lo importante. Después, bueno, Arce lo contrató Riestra y ya lo hizo firmar y parece que Riestra está todo bien, que vaya a afrontar un juicio y ya es una historia de Riestra. No quiero entrar en esa situación, no quiero entrar en ese caso, quiero basarme en Lautaro. Lanús debe separar a Lautaro Costa, debe hacerlo, por obligación moral, por el modelo de club que nos dijeron que es. Estamos esperando un guiño de Lanús. La sociedad espera que este tipo de situaciones se resuelvan globalmente. ¿Cómo es globalmente? Que el club lo aparte, que el club lo corra a un costado, proteja a la víctima, que es la mujer en este caso, y que Lautaro Costa quede marginado hasta que el proceso avance y se haya más pruebas o no haya pruebas, o le den la culpabilidad a Costa, o en definitiva quede absuelto. Pero no puede haber un proceso. Yo no digo cortarle trabajo, apartarlo de la primera división, que entrene con indumentaria a Lanús, pero que vaya a un gimnasio apartado, que vaya con otro profe. No puede ser todo tan... Pues si no vamos siempre a poner el foco sobre quien denuncia, y quien denuncia es la mujer que tiene. Según las imágenes, golpes en el antebrazo, maullones en el labio, moretones en el cuello, que se autoflagela, se pega martillazos, y va y denuncia. Digo, hay pibes en juego también. No podemos tirar por la borda una denuncia con lo que le cuesta a las mujeres denunciar violencia de género. No crean que es sencillo. Vuelvo a decirle lo mismo que les dije con el caso de Villa, que fue, les diría, nuestro canal emblemático, porque era el único o uno de los pocos lugares que hablaba. Quien critica esta acción de las víctimas que son las mujeres, ¿no tienen hermana? No tienen madre, no tienen tía, no tienen hijas. Aquellos periodistas que defienden esta historia y que se hacen los boludos y miran para el costado, ¿no tienen género femenino en la familia? ¿No hay una madre que los quiera abrazar? ¿Una hermana que pueda ser? ¿Una hija que pueda estar en su lugar alguna vez? A los violentos hay que condenarlos y si Acosta es violento, como está en la denuncia, tiene que llegar la condena a la justicia. En el mientras tanto, como ejemplo de sociedad, Lanús, el club Atlético Lanús, tiene que separarlo porque así deben manejarse las cosas, así deben resolverse las cosas. Lo que pasa es que estamos en un fútbol que no es serio, que viva la pepa, que viva la joda, que te dirige cualquiera, que te cambian el promedio y te sacan un descenso, que te ponen un árbitro en otras condiciones, que te llevan menos cámaras que a otro lugar y que los clubes, en este tipo de casos, sobre todo con jugadores emblemáticos, como lo es Acosta para Lanús, se hacen los boludos. Yo quiero ver al presidente de Lanús dando un comunicado, quiero ver al club con el logo, el membrete, hablando de la situación, no haciéndose los boludos. Está mal, está pésimo. y quiero ver el departamento de género de Lanús hablando de la situación y si, como alguna vez lo dije, si la vicepresidenta de Boca era la referente del equipo femenino o del área de género y no dijo ni mu, y tendría que haberse ido, tiene que pasar lo mismo con Lanús. Quien está a cargo de ese departamento, si no va a tener la potestad o la fuerza o el equilibrio para forzar una decisión de la comisión directiva de apartarnos y tienes que ir. Moral y códigos. Moral y códigos. Afuera los violentos. En el mientras tanto, mientras avanza el proceso, ves que tantas pruebas se entregan y si hay una obscenidad en cuanto a pruebas, y ahí sí, lo corres definitivamente y le rescindís como hizo Platense con Arce. Y si no hay pruebas, van los abogados del club y no encuentran pruebas, a los 3, 4 meses, che, no he encontrado pruebas, la verdad, vamos a decirle a Acosta que entrenen con nosotros porque no hay pruebas. Fue una denuncia vacía. Pero no salir a pegarle a la víctima Acosta o el entorno de Acosta, los abogados dicen que es por una cuota alimentaria o por la mantención que no pasa. Podría haber salido, si es eso, podría por lo menos salir de otra manera la situación. Yo quiero escuchar a la NOS Club, debe apartar a Acosta. Como cada club que tenga una violencia de género sobre un futbolista debe apartarlo hasta que por lo menos en el proceso de 60 o 90 días ambas partes presenten pruebas. Si las pruebas son potentes, sigue apartado y se ve la rescisión. Si no hay contundencia en las pruebas, vuelve a trabajar con el plantel. Nadie dice que Acosta quede en la calle. De hecho, no le haría nada pero nadie dice que Acosta que entrene con la ropa de la NOS en otro gimnasio con otro equipo con otro profe. Hay que ser y parecer. Dejen los discursos vacíos y a los periodistas que tanta mamadera toman hablen de los temas de verdad. No cuenten que van a la práctica a ver cómo salta el cono el 5 o cómo el 9 le pega por arriba la barrera. Hagan periodismo. Nos vamos, llegamos a una nueva edición, un nuevo final de Carra TV. Que la pasen muy bien. Chau.